Pues en cuanto al fin de semana, la comunidad ha empezado a tener mejor comportamiento, si se inmovilizaron algunos vehículos, de igual manera cada uno de ellos tiene su comparendo respectivo, pero si debemos darle a la comunidad como esa buena noticia de que la gente ya está tomando conciencia de las normas de tránsito. ¿Accidente no se presentaron? No, no se presentaron accidentes en este fin de semana.